El alto mando del fútbol mundial llegó hoy a Cochabamba. Primero el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que pisó suelo cochabambino y llegó para dar algunas pautas que permitan reestructurar el fútbol boliviano. Bolivia tiene un potencial enorme, creo que por lo que puedo sentir hay un compromiso muy grande de la dirección actual de reestructurar también la federación, de modernizar la federación y potencializar el fútbol boliviano que conocemos de su historia, es su riquísima historia y creemos que dándole un poco de apoyo ese potencial va a llegar a la máxima expresión. Minutos más tarde, en un vuelo privado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, arribó al aeropuerto de Cochabamba, donde fue recibido por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Rolando López. Infantino fue reconocido con la más alta distinción, el cóndor de los Andes. Y estamos aquí por esto, con la federación, con la confederación sudamericana, con el Estado y el gobierno de Bolivia. La FIFA estará a vuestro lado por desarrollar aún más el fútbol aquí en Bolivia.